Hola amigos, sean bienvenidos a una nueva guerra de alianza, esta es la última de la temporada y Kenobi nos enfrentamos a nada más y nada menos que a poco así es, pues bueno, esta guerra iba a ser un poco distinta a todas las demás amigos porque pues si ustedes vieron la guerra anterior ya saben que no importa el resultado que tenga esta guerra nosotros ya estamos en primer lugar por lo que pues obviamente bastantes aliados de mi alianza pues no se tomaron esta guerra muy en serio que digamos de hecho yo también en esta guerra no me potencié para nada nada más creo que activé uno o dos veces potenciador cósmico la verdad porque pues era necesario para una que otra pelea pero no me potencié absolutamente para nada ya sea llámese daño, vida, etcétera ganó potenciadores de tres minutos creo que no utilicé y si llegué a utilizar tal vez era de los que tenía bastantes la verdad porque pues como les dije no valía la pena gastar recursos innecesariamente y pues sí, esta primera pelea fue muy fácil fue contra la Quake utilicé a Quake también y no representó ninguna dificultad y pues en esta pelea teníamos que bajarnos a este Misterio la única manera de que yo pueda ganar poder en este nodo es cuando Misterio utiliza superataques porque tiene el nodo de matador y pues que es lo que tengo que hacer nada más cargarle su primer poder eludirlo y no golpearlo hasta que se acabe su ventaja y pues bueno eso es lo que hice eludí el primer especial una vez que tiene activo su ventaja del casco porque pues revierte la regeneración perdón la vida que haya perdido en ese momento pues por eso es que no lo tengo que golpear y así sucedió esperé que se terminara esa ventaja le hice parry combo de tres creo sí, combo de tres, el especial uno, el especial dos y listo, se murió ese Misterio conseguimos la misión tecnológica sin ningún problema y ahora sí nos tocaba darle a la segunda sección ah no, me tocaba darle a ese Hitmonkey aquí es donde sí activé creo que potenciador de invulnerabilidad a ver sí, activé potenciador de invulnerabilidad porque pues tenía seis y estaban en la tienda creo entonces dije se me va a ir uno por el Overflow así que de una vez truz y pues en este Hitmonkey adrede dejé que me eludiera ahorita van a ver y bueno ya había eludido al inicio de la pelea y pues conseguí el golpe certero en esta contra este Hitmonkey porque pues tiene el nodo local de Mix Mastery que si haces el mismo golpe dos veces seguidas pues elude automáticamente entonces eso me sirvió para conseguir golpe certero contra el Hitmonkey y pues ahora nada más lo que estoy haciendo es conseguir mi segunda barra de poder y listo lo tiro el segundo especial y ya el daño es suficiente como para poder matarlo era un Hitmonkey rango 5 y se murió sin ningún problema ya teníamos dos misiones con Corvus estaba yendo todo perfectamente y no sabía que yo tenía que darle a este Killmonger de hecho estábamos en directo cuando hice esta pelea y pues ya se había activado caducado obviamente mi potenciador de vulnerabilidad de haber sabido que yo le daba pues ya no lo hubiese dado en el momento que le di al Hitmonkey pero la neta se me pasó y pues este Killmonger aquí a diferencia del nodo global perdón del nodo de jefe pues es más fácil cada vez que me golpea él va ganando poder ya sea en defensa que me golpee gana bastante poder entonces eso me facilita un poco más para que él consiga su segunda barra de poder y pues lo único que tengo que hacer es esperar el Footloose que es gana imparable y eludir cada que utiliza este pues un poder pero pues lo que hice es aplicarle demolición y con un especial 2 se terminó muriendo sin ningún problema y ahora si me tocaba este Hulk Buster si se preguntan por qué no utilicé a Corvus en este nodo es porque en este nodo Hulk Buster pues tiene el nodo local de rabia entonces cada vez que tú le haces un daño mayor al que tú le puedes hacer en este nodo a cualquier luchador va activando una mejora de furia y obviamente el daño está limitado es como si fuera un daño de salvaguarda pero mayor que el que suele ser entonces pues obviamente Corvus después de 5 golpes críticos ya iba a volverse imbloqueable este Hulk Buster y mi daño iba a ser limitado entonces era muy arriesgado tener que utilizar a Corvus pude haberlo hecho y conseguir la misión de Vengadores pero decidí no arriesgar dije pues Pepe tienes a Quake el estilo que estoy utilizando es el parry style porque pues Hulk Buster es un luchador que se ve beneficiado por el nodo global de Stubborn obstinación para los que se preguntan entonces pues cada vez que yo eludo con Dexterity pues obviamente activa lo que es una ventaja de Indestructible lo cual pues obviamente puede llegar a complicar la pelea dado que si se activa mi conmoción cuando el Indestructible está activo pues no le voy a hacer nada de daño por la conmoción entonces pues básicamente la estrategia es nada más dejar que eluda Quake por su propia cuenta y luego hacer parada para que así no active yo lo que es Indestructible y listo podría utilizar el otro estilo que es puro gancho pero ese no me lo he aprendido ni siquiera he intentado aprenderlo así que pues mejor no más riesgo y pues al final me cuesta un poco de vida porque pues tengo que bloquear ataques tengo que hacer parry de hecho ven que he perdido casi ya la mitad de vida pero pues es factible esta pelea está siendo la verdad bien controlada por Quake se murió ese Hulkbuster en cuestión de dos minutitos y ahora si pasemos a la siguiente pelea que era un Venom entonces pude haberle dado con Quake también pero dije nada vamos a darle con Corvus nada más tengo que tener cuidado que cuando no tiene dos barras de poder pues su factor de acumulación de poder de Venom es mayor de hecho vieron seis golpes y ya tiene casi barra y media de poder entonces pues también Venom es un luchador defensivo que también se ve beneficiado por el nodo local perdón el nodo global y pues aquí lo que estoy haciendo es tratar de que me haga poderes de hecho por eso es que no lo golpeé mucho esperé a que activara sus especiales uno porque si me hace el especial dos luego puedo perder bastante vida ya que tiene cargas de eficiencia me va a hacer bastante daño en pues en defensa si bloqueo ataques entonces por eso es que cargué el segundo especial y listo justamente cuando cargué el segundo especial no me esperé para nada le hice un golpe fuerte y listo se fue a su casita a dormir ese Venom tenía problemas de conexión pero listo no hubo ningún problema la verdad me empecé a preocupar un poco en esta pelea porque dije no manches ya está tardando demasiado pero al final si cargó y pues ahora me faltaba darle a los tres últimos subjefes descuiden nada más estaba volteando la pantalla si se preguntan también aquí por qué no utilicé a Corvus porque Warlock a pesar de que se le quite la carga de robustez pues tiene su habilidad de que cuando se le aplica lo que es virus en el enemigo te revierte la regeneración bueno no deja que te cures y si te estás curando de alguna forma y tienes poder te empieza a drenar el poder por eso es que decidí mejor no utilizar a Corvus dije vámonos a lo seguro vámonos a utilizar a Quake y pues bueno ahí activé el sonido porque me acordé que no lo tenía activo y pues sí básicamente con Quake ya saben que se puede bajar muy fácil en este nodo no es inmune aturdimiento y pues prácticamente lo que tengo que hacer nada más es eludir prácticamente todo cargar lo máximo posible de cargas de terremoto para que así el daño de la conmoción pues sea pues sea fuerte sea mayor y pues me estoy tardando un poco en esta pelea porque pues obviamente este Warlock es rango 3 llevamos un minuto de la pelea y pues bueno ya le quitamos la mitad de vida afortunadamente todo está yendo muy bien la verdad en esta guerra no de hecho no tuve problemas la verdad en esta guerra a pesar de que no me potencié para nada hablando de potenciadores de daño ataque este vida no me potencié para nada y pues me salió muy bien la verdad esta guerra pues me la llevé tranquilo porque pues como no había nada en juego ya les había dicho que pues la temporada ya la tenemos ganada afortunadamente nos fue muy bien en toda esta temporada a pesar de que fue una temporada corta y pues si ya tenemos a este Warlock casi muerto Quake se hizo cargo de todo ello la verdad cuestión de como dos minutos nos tomó matar a este Warlock y ahora si pasemos nuevamente con este muchachón Corvus lo curé nuevamente al full aquí tenía que tener cuidado contra esta guillotina porque se me puede volver invisible no puedo hacerle gancho porque no puedo hacerle parry entonces cuando se hace invisible tengo que estar pendiente de que no esté yo cerca porque si le hago parry en este nodo pues me refleja el aturdimiento y puede llegarse a complicar amigos aparte de que su primer especial igual drena poderes pero en este nodo yo no gano poder para nada la única forma de que puedes ganar poder en este nodo es si tú le aplicas desventajas que le causen daño al enemigo entonces pues como Corvus no lo hace básicamente el daño que nada más logro hacer es mediante sus golpes medios obviamente los golpes críticos y pues esa es mi estrategia tratar de interceptar cada que yo tenga apertura estar con cuidado en dado caso que haya activado su invisibilidad luego vieron que nuevamente me la activó por segunda ocasión pero estaba yo bien concentrado perdí un poco de vida bloqueando ataques pero salió todo bien y para esta pelea amigos contra el modo que activé pues ya lo que era mi potenciador cósmico porque iba a ser necesario ya que pues era nodo de subjefe sabía que mis golpes no iban a ser lo suficientemente fuertes como para poder matar a este modo exipotenciador y pues es es modo que se ve beneficiado también del nodo global de Stubborn entonces vieron ahí el UD se activó el indestructible y pues cada vez que me hace el primer especial pues reduce mi acopio de poder cuando yo lo golpeé entonces pues aquí lo que estaba haciendo es tratar de cargarle su segundo especial a él para que así pues no se me complique más entonces le hice un especial 2 ahora esperé a que viniera hacia mí le cargué el segundo poder esperé que lo hiciera el UD completamente su segundo especial es sencillo de el UD le hice parry para deshacerme de ese la carga indestructible cargué mi segundo poder y listo como tenía golpes certeros no me tenía que preocupar por su escudo fue muy fácil muy diferente a la guerra pasada que ustedes vieron que me mató el modo pero porque el nodo era completamente distinto en ese nodo si es muy difícil si no activas bueno si dejas pasar la pelea mucho tiempo si la dejas durar bastante tiempo es muy posible de que vayas a morir por eso es que terminé muriendo en esa guerra porque pues obviamente quise ahorrar recursos no porque sea manquito que luego andaban diciendo que ah Pepe Manco y que no sé qué no amigos lo que pasa es que hay veces que yo termino pues ahorrando recursos en guerras que ya están ganadas la guerra de cuando morí dos veces ya estaba ganada obviamente entonces tenía que ahorrar recursos para la siguiente temporada que viene pues ya está la vuelta de la esquina en dos semanas que es el offseason y comienza una nueva temporada entonces hay que ser un poco inteligentes y guardar recursos para futuras guerras más difíciles y pues amigos esta fue toda mi participación en esta guerra y pues sí al final terminamos ganando de hecho el enemigo se le olvidó bajar el último jefe o creo que no pudieron la verdad no sé ya estaban desanimados ellos necesitaban esta victoria para quedarse en Masters pero pues se las dejamos un poco más difícil la verdad a pesar de que nos tomamos esta guerra la verdad chilling terminamos muriendo 15 veces nada más y eso que pues la mayoría de nosotros no se potenció quedamos en MVP felicidades al Tomato también y al Jedi Master felicidades a todos la verdad pues fue una temporada un poco tranquila de hecho de hecho no nos topamos en esta temporada contra ASR nuestros rivales número 2 que mayormente nos enfrentan no nos topamos con ellos y pues que creen quedaron en segundo lugar al parecer bueno todavía no están los standings ya luego vamos a hablar un poco de eso pero creo que hicieron buenos cambios en ASR que la verdad pues consiguieron el segundo lugar sin rascuñarse muy bien felicidades por ellos y pues amigos esto ha sido todo por el video de hoy fue la última guerra de la temporada esperen mañana el directo vamos a estar en directo desde yo creo mediodía o no desde las 10 de la mañana tal vez porque vamos a estar abriendo premios de temporada vamos a hacer video obviamente se va a subir en el canal en dado caso que pues ustedes no puedan estar presentes en el directo vamos a estar checando lo que es el variante porque creo que mañana sale variante nuevo entonces vamos a estar en directo vamos a ver si estamos unas cuantas horitas unas 4 o 5 horas y pues analizando como va a ser el nuevo contenido del juego y pues si amigos ya saben que si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y si se preguntan donde va a ser el directo pues como todos ustedes saben nosotros hacemos directo por la plataforma de twitch así que los voy a estar esperando por ahí amigos espero y me puedan apoyar vamos a estar por ahí es chido la verdad y pues si sin más me despido nos vemos en el siguiente video amigos cuídense mucho bye bye y ¡Gracias!